... Auspicia este programa, Comisiones Baleani, Firmat, Venado Tuerto y Redespacho, San Juan 1219, Firmat. Buenos días, aquí estamos preparados para compartir con ustedes esto que llamamos diariamente TDC Noticias. Bienvenidos Santiago. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días para todos. Cerramos la semana viernes con muchas noticias que compartimos para que en Firmat y en toda la región estén muy bien informados. Claro que sí, y ya mismo le proponemos los títulos de este cierre de semana. Fabián Bernetti, el concejal socialista de Venado Tuerto, presentó sus reclamos al municipio porque hay problemas con el control de tránsito. Él explica por qué no fue escuchado y por qué presenta sus reclamos. Marcos Palena, el coordinador del área de aprendizaje de la Municipalidad de Firmat, nos invita a lo que llegará este domingo, Aprender, Jugar y Divertirnos en Vacaciones de Invierno, una propuesta gratis. Fito Páez, de la Comisión del Club Deportivo, Miguel Torres, habla de lo que será este domingo, esta competencia de estrés a criosa, carrera de sortijas, juego de riendas en Miguel Torres, con bufet para la Comisión del Club y con colaboración de la Comuna. Además, hoy, en el Centro Cultural en Firmat, a las 20 horas, tendrá lugar una charla sobre la aplicación y manipulación de fitosanitarios. Joaquín Serrano, encargado del área en Firmat, nos cuenta de qué se tratará esta charla informativa. Por otra parte, en la ciudad de Firmat, más precisamente en el Sanco, estuvo el Ministro de Salud de la Provincia de Santa Fe, Mario Drizun, propiciando un nuevo ecógrafo. Estela Zanotti habló al respecto. Mauro Baletti, gerente territorial de Keis, Canoni, Sociedad Anónima, habla de esta capacitación que se dio en la localidad de Bombal sobre los tractores de su marca. Ahora, Deportes, jugó clásico en el Hortondo, sí. Se jugó entre semana, lo ganó Atlético 3 a 0 por la decimonovena fecha del partido pendiente de la primera. Y la primera noticia que vamos a conocer en detalle está vinculada con la salud. Más precisamente con lo que se está realizando en el Sanco, Firmat. Porque estuvo el Ministro de la Salud Provincial, Mario Drizun, quien otorgó un nuevo ecógrafo a dicho nosocomio. Sobre este tema habló la directora, Estela Zanotti. La verdad que si tenemos que hablar de todo lo que es aparatología, yo creo que sí. Pero yo creo que lo que es importante destacar hoy es la visita del señor Ministro, Mario Drizun, a nuestro hospital. Que es la tercera vez que lo recibimos en dos años. Y la verdad que para nosotros los que trabajamos en salud, poder tener un contacto directo con nuestra autoridad máxima. Y que él pueda mirarnos y pueda participar con nosotros, pueda conocernos y pueda hablar con nosotros. Y ver cómo se trabaja en salud en este lugar, la verdad que es un diálogo. Si tengo que decir que es emotivo, tengo que decir que es muy emotivo. Con respecto a la aparatología, y bueno, es muy, muy, muy interesante para nosotros en firmar, tener este ecógrafo. Primero porque, a ver, surgió en la visita anterior cuando pasamos por el consultorio de Tocogíneco y le mostramos al Ministro cómo estaba y el colposcopio que habíamos recibido. Y bueno, y le dijimos que el ecógrafo que teníamos ya tenía, a ver, no servía para determinadas cosas, pero no podíamos hacer ni ecocardiogramas, ni ecodoplas, que teníamos dificultades con algunos estudios que este aparato nos permite hacer. Y bueno, y la verdad que en el término de casi, no más de 40 días, tener este aparato acá en firmar es muy importante para todos nosotros y para la salud. Y hablando de firmar, llegará una muy buena propuesta gratis que incluirá diferentes actividades para que los chicos puedan ser parte de ella. Marco Palena, el coordinador del área de aprendizaje, la presenta y para que la agendemos. Sí, desde el área de aprendizaje y deporte, todas las vacaciones de invierno, siempre proyectábamos alguna película para niños. Este año lo que quisimos hacer es algo un poquito más avanzado, algo un poquito más integrado y lo que hicimos fue organizar una jornada que ya la habíamos hecho el año pasado, que se llama Aprender, Jugar y Divertirnos y hacerla conjuntamente con lo del cine. ¿Qué tendrá este domingo como actividad? Porque leí que hay un par de cosas. Sí, lo que vamos a realizar, los dos domingos de las vacaciones, el domingo 19 de julio y el domingo 26 de julio, a partir de las 15 y 30 horas hasta las 20 horas. Lo que va a consistir la jornada son en distintas estaciones o espacios de aprendizaje y recreación donde los chicos, según sus edades, sus capacidades, sus gustos, van a trabajar en forma grupal o individual en las distintas estaciones o espacios que va a haber conformados dentro del Galpón del Pueblo, Ingeniero Oscar Ciraldo. Luego, a partir de las 17 horas, vamos a conocer... Hoy, a las 20 horas, en el Centro Cultural se llevará a cabo una charla sobre la aplicación y manipulación de agroquímicos. En este caso, nos invita y nos cuenta en detalle qué consistirá esta charla Joaquín Serrano, encargada del área de fitosanitarios de Firmat. Hoy, a las 20 horas, a la noche, en el Centro General Cultural, esperamos reunir a todos los responsables, a todos los que hacen uso y manejo de agroquímicos acá en Firmat. Así que, bueno, nos convocamos a todos para hacer una jornada de capacitación, como decís vos, y actualización de todos los temas referidos a la ordenanza que tiene Firmat desde el año 2012 de control de aplicaciones de agroquímicos. ¿Esto también incluye algunas decisiones que toma la provincia en cuanto a prohibiciones? Sí, sí, también vamos a hablar de aspectos legales de la provincia de Santa Fe y de la ordenanza acá local. ¿Cómo está el control hoy con el tema de productores, vos que los trabajás a diario, que estás permanentemente trabajando en esto? El control está bien, el control, digamos, se siguen los pasos correspondientes, digamos, el protocolo de todas las aplicaciones de los lotes. Se trabaja con los ingenieros agrónomos de acá, de las agronomías locales y de las cooperativas, que son los encargados de recorrer y asesorar a los productores en los campos. Luego también emitir las recetas de venta de agroquímicos y las recetas de aplicación de los productos en los lotes. Te hablo como vecino, en el caso de alguna situación que uno esté, digamos, cercano a un campo y crea que la situación se da como que están fumigando en una zona que no sería la permitida por la distancia. ¿Qué hace un vecino? ¿Llama a quién? El vecino tiene que llamar... Bueno, tengo un celular, un número que corresponde a la Secretaría de Producción de acá de la municipalidad, así que bueno, estamos en contacto directo. Me dirijo a la Secretaría de Producción. Sí, exactamente, exactamente. A la Secretaría de Producción, a la parte de Guardia Urbana también. ¿Se puede llamar al Guardia Urbana para que a su vez se ponga en contacto con producción? Sí, 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 exactamente. No sé los teléfonos, la verdad, no los recuerdo. No, no, se puede llamar al 103, por ejemplo, que es el de Guardia Urbana, el de asistencia que tiene hoy la municipalidad. Perfecto, y se trata en ese caso de responder con apuro a esa denuncia, entre comillas, y bueno, se trabaja de esa manera. Después, con respecto a otras situaciones, también, digamos, se pueden estar chequeando, digamos, las cuestiones de toda la formalidad de las aplicaciones, los papeles y demás. Eso está a disposición de quien quiera poder decir, exactamente. Muy bien, atento a los jubilados de Firmán, Santiago, porque el Centro de Jubilados de la Tercera Edad comunica que el día 20 de julio, el día de amigos, estará dando los bolsones de mercadería, se hará la entrega correspondiente al mes 6 de este año, y lo que dicen aquí los abuelos del Centro de Jubilados es que hay que llevar el recibo de cobro. Vamos a hacer la primer pausa de este programa, hay información de espectáculos, hay información deportiva. Está el ingeniero Julián Cipolloni para hablar de Agro, Venado, Miguel Torres, donde quiera estamos, y con usted, por supuesto, pausa y ya venimos. Gracias. Gracias. Agricultores Federados Argentinos Lanza su línea de fitosanitarios FIDE Plus y FIDE Max. Aproveche la promoción de lanzamiento con importantes premios. Más información en su centro primario o www.afaa.scl.com Estés donde estés. Entrá a tdconline.com.ar a través de tu dispositivo móvil y disfrutá de toda la programación en vivo. TDC. Tu manera de ver las cosas. Gómez Materiales. Todo para la construcción. Stock permanente en aberturas de aluminio, chapa y madera. Servicio de hidrogrúa para entregas de arena y piedra en bolsones. Servicio de volquete. Stock en cerámica, piso y pared. Instalaciones de agua y cloacas. Juegos de baño. Amoblamientos de cocina. Placares a medida. Financiación inmediata con recibo de sueldo. Adherido a planes Ahora 12 con todas las tarjetas de crédito. Y a tarjeta Argenta para jubilados y pensionados. Gómez Materiales. Mendoza 1593. Teléfono 03465 421 545. Firmat. Pinturería Sur. Representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido. Ideal para todo tipo de superficies. Inalterables y de gran poder cubritivo. En látex. La línea Latinex. Resistente al lavado. Antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin Williams. Plavicón. Petrilac. Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde. Domingos y feriados, mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas, listas para usar. Pinturería Sur. Córdoba 159 bis. Teléfono 03465 421 948. Firmat. Santa Fe. Modernizá tu living cambiando tus sillones, nuevos espacios y ambientes en tu casa u oficina. Cambia la recepción de tu empresa. Entra en rgleivingdesign.com.ar y elegí el modelo de sillón que más te gusta. O seguinos en Facebook. RG Living Design. Cotizaciones y formas de pago. Al 03465 1541 7173. RG Living Design. RG Living Design. En Firmat existe un lugar con la mejor terapia intensiva. Un lugar que se renueva sin olvidarse de su historia. Un espacio en el que la tecnología de vanguardia se combina con la excelencia profesional. En donde médicos de diferentes especialidades están a tu disposición todos los días del año. Un lugar que brinda a sus pacientes confort y todos los recursos que ofrece la medicina moderna. Sanatorio Firmat. Sanatorio Firmat. Un lugar para tu salud. Alvear 1130. Teléfono 03465 426 500. Firmat Santa Fe. A través de la Secretaría de Producción y Desarrollo Local de la Municipalidad de Firmat se lleva adelante el Taller de Formación para Emprendedores de la Economía Social. La actividad constituye una de las herramientas del Gobierno Municipal destinada a quienes están desarrollando un emprendimiento o servicio. Infórmate en la Municipalidad o en el Centro Cultural. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Seguimos pensando en todos. El deporte siempre cerró a la atención del fin de semana y cada uno de nosotros puede elegir diferentes actividades. El fútbol. Después estaremos revisando el clima. Primero, propuestas también y lo que ha pasado. Por eso le damos la bienvenida a Buenze Láusepega. ¿Cómo va, Buenze? Bien, todo muy bien. Bueno, la venaza siempre... Sí, muchos fríos. Pero la venaza siempre nos regala algún partido en la semana, ya que Río Daria juega el torno argentino. Debe cumplir en la semana lo que no puede jugar durante el día domingo. Y esto pasó el miércoles por la noche en cancha de Rivadavia de Venado Tuerto. Bueno, vamos a arrancar con el Clásico de Lordondo. Esto sucedió en el día de ayer. Jugaron Atlético de Lordondo y Peñarol. Partido pendiente por la 19ª fecha. El domingo pasado no jugaron por falta de efectivos. Y finalmente se decidió jugar en el día de ayer. 350 personas, demasiado. Para un día laboral se jugó este partido. Y Atlético de Lordondo, bueno, reflejó lo que dice la tabla de posiciones. Es un equipo que lucha por clasificar y terminó ganando nada más ni nada menos que tres goles contra cero frente a Peñarol, que hoy lucha por la promoción, por no descender increíblemente. El equipo que jugó la final el año pasado. Aparecía a los 22 minutos Pablo Trogetto para poner las cosas 1 a 0. favorable al equipo que dirige César Ferri, que en el año pasado jugara en esta entidad. Y que hoy es el técnico del equipo. Va a llegar el segundo gol, cuando no, el gol habitual de cada día domingo. Estás un día jueves. Aparece el gol de Giacopetti para poner las cosas 2 a 0. Pase de Trogetto y Giacopetti. Trogetto dicen que fue la gran figura del partido. Le agradecemos a la gente de Canal 14 por las imágenes. A los 27. Y en el segundo tiempo, cuando se iniciaba la segunda etapa, aparece Fede Pons para poner las cosas 3 a 0. Muy buena victoria Atlético Lortondo, que busca estar entre los 7. Está haciendo una campaña bárbara Atlético Lortondo, pero realmente está muy pareja la liga. Entonces empataron, perdón, ganó 3 a 0 Atlético Lortondo, que desde que se volvió a jugar el Clásico, cuando Atlético volvió al fútbol, se enfrentaron 8 veces. Ganó 4 veces Atlético, empataron en las otras 4 ocasiones y Peñarol ni siquiera le ha podido marcar un gol al equipo Atlético Lortondo. Miguel Torres va a tener este fin de semana destrezas, criollas, juegos. Habrá una muy buena posibilidad de compartir en un predio que está, para que se ubiquen ustedes, cercano a la vieja estación de trenes. Organizado por la Comisión del Club y apoyado por la Comuna, nos cuentan cómo se va a armar esto, que también cuenta con el apoyo de la gente de la posta de Juárez de Firmat. Lo hace el amigo Fito Pais. Este domingo va a haber destrezas criollas, más juegos de rienda y carreras de sortijas. ¿Quién lo organiza? Organiza la Comuna Miguel Torre, y nosotros por intermedio del Club Deportivo Miguel Torre tenemos el servicio de UFES. ¿Ustedes es la primera vez que lo organizan y están asesorados por quién? Por Puerta, Jorge Puerta, y está Horacio Valenti. De hecho ve que ellos son los organizadores. Lo bueno es que esta va a ser la primera, pero no será la última. No, no, va a ser una fecha que va a ser año tras año, porque todos los años va a ser una fecha que se va a correr acá. ¿Con qué se va a encontrar la gente y desde qué hora? A partir de las 10, 10 y media, según el día. Si hace frío va a arrancar un poco más tarde. Y si no, 10 y media, 11. ¿Y qué va a haber? Bueno, vamos a tener pollo, choripanes, tortas fritas, empanadas. ¿Y acá carrera de sortijas, cómo será? ¿Destresas? Juego de rienda, carrera de sortijas y juego de rienda. Y después para el PIB, así, viste, libres. Estamos laburando con un grupo de PIB ahí, armamos ahí una comisión. Y bueno, ya queremos agradecer a toda la gente. Bueno, primero a la comuna de Miguel Torre, con todo el apoyo que nos brinda. Y a toda la gente del pueblo que nos ha colaborado con las calcos, con las fiestas que hicimos aniversario, con las polladas. Y queremos laburar a futuro. Queremos trabajar en el predio del club. Para dejarlo lindo. Para dejarlo lindo, cosa de un futuro, a ver si podemos participar en algún torneo oficial. Y el domingo, a partir de las 10 y media, Destreza, Criolla y juego rienda Miguel Torres. ¿Y el lugar para que se ubique cuando bajan de la ruta? Y por la entrada principal, para que le quede mejor. Bueno, más o menos, choco la estación y abro a la derecha. Ahí ya va a encontrar el predio, como el playón. A la derecha el playón. Desde Miguel Torres nos trasladamos a Venado Tuerto. Ciudad en la que preocupa el tránsito. Sobre todo, el control de él mismo. En este caso, el concejal socialista, Fabián Bernetti, habló sobre los reclamos que hizo al municipio con respecto a este tema. Dice que no es escuchado, por eso decidió publicar sus reclamos en TDC Noticias. Sí, hemos pedido una reunión con la subsecretaria de Seguridad Vial, Emil C. Cufré. Uno llega hasta a este tipo de pedidos después de recorrer un largo camino. Hemos intentado de todo con el tema del tránsito y con muchas otras áreas. Pero específicamente en el tránsito, cuando vos estás en el consejo, propones, pedís informes, preguntás, no te contestan. Hay muchas ordenanzas que son aprobadas nuestras. No las hacen cumplir. Con lo cual, cuando vas agotando todos esos caminos y el tránsito sigue empeorando, como actualmente, me parece que estamos en un punto, en este momento, en un extremo, hasta el punto de que en estos seis meses y algo tenemos más víctimas fatales que cualquier año tomado anterior de la gestión del intendente. Es decir, 12 víctimas fatales. Lo máximo que había habido en un año eran 11. Con lo cual las cosas van empeorando y evidentemente uno no quiere... A ver, esto me parece que somos todos, tenemos que ser responsables y cuando planteamos cosas del tránsito, la actitud normal que tiene la municipalidad es salir a defenderse, salir a contar lo que está haciendo o cuando se instala el tema salir a hacer algún operativo, algunos operativos que son visibles en la ciudad. Acá hacen falta, evidentemente, todo lo que están haciendo, bárbaro, pero no, evidentemente, no alcanza. ¿Qué considerás que se debería hacer? Mirá, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Por empezar, hay que tener un control, digo, a ver, la contracara. Yo sé que hacen muchas cosas para concientizar, pero la concientización, vos, por más que le enseñés cómo debe, digamos, las reglas de tránsito a un chico en la escuela, si después el chico va a la casa y en la casa los hermanos, los padres, los tíos salen violando todas las leyes de tránsito y nadie les dice nada en la ciudad y ve que la normalidad en la ciudad va a contramano de lo que le están enseñando a un inspector de tránsito en una clase, evidentemente eso no va a tener sentido. Yo creo que las normas, las leyes, el Estado, en este caso el Estado municipal que tiene el poder de policía, es justamente una especie de gozal y en esto nos hemos puesto de acuerdo en la humanidad, digamos, en cómo funcionar y alcanzar reglas de juego para todos de modo que todos vivamos mejor, en una sociedad más humana, con más respeto y acá históricamente te diría que en los últimos 20 años por lo menos el tránsito ha dejado casi librado al azar, ¿no? a la conciencia o a la educación o al respeto de los ciudadanos prácticamente y esto ha hecho que la transgresión se convierta en una norma y que ahora hemos ido tan lejos que desde la municipalidad pero también se da en la gente, se acepta esto como normal, ¿no? que vos naciste en Venado Tuerto y tenés una propensión a matarte o una propensión genética a no usar casco, por ejemplo. Bien, hablando de espectáculos y de regalos tenemos una entrada para sortear para Hansel y Gretel el martes 21 de julio es esta hora, ¿eh? Nuestro es de fin de semana con Nancy Anca organizado por el Centro Universitario Firmat 4-21-9-88-03-4-6-5 si no es de Firmat se gana la entrada para ir a la pausa, ¿después qué tendremos? Después vamos a seguir hablando sobre todo lo que va a acontecer en este viernes porque en Bombal, en el concesionario que hay se desarrolló una jornada sobre la línea Puma de Tractores así que quédense pegados ahí que van a conocerlos. Más Deportes, la presencia de Julián Cipolloni y también llega a la ciudad de Firmat esta noche para presentar su espectáculo Miguel Franchi con Germinal Terracchio. Ya venimos. Totalmente renovado, el Hotel Radio en Vallehermoso, Córdoba es la mejor propuesta para pasar unas vacaciones en familia o con amigos. En pleno contacto con la naturaleza, su nueva piscina constituye una gran atracción. Su sistema de media pensión, con desayuno, buffet, pensado para que el huésped solo tenga que preocuparse en descansar y disfrutar de las increíbles visitas y múltiples actividades recreativas que solo el Hotel Radio puede ofrecer. Además, abonando con tu tarjeta APLA, obtenés un 15% de descuento y hasta 12 cuotas fijas. Consultá por planes familiares y disponibilidad. Llama ahora al 0810-777-8484. Estudia técnico superior en seguridad pública y ciudadana y sumate a la policía de la provincia de Santa Fe. Una carrera con capacitación constante, entrenamiento diario y un aprendizaje integral de metodologías para la prevención del delito. Este año tendrás la posibilidad de elegir entre dos orientaciones. Una te permitirá el ingreso a la fuerza como suboficial y en la otra podrás completar la tecnicatura y alcanzar el grado de oficial. Inscribite antes del 17 de julio, únicamente a través de www.icepsantafé.edu.ar Instituto de Seguridad Pública. Gobierno de Santa Fe. Estés donde estés. Entrá a tdconline.com.ar a través de tu dispositivo móvil. Y disfrutá de toda la programación en vivo. TDC. Tu manera de ver las cosas. Firmar Santa Fe. Teléfono 03465-422-422-420-201. ¿Vamos? ¿Lo llevamos a Fran a la fiesta? ¿Le podemos presentar a tu hermana? No. Ese Fran es un pirata. ¿Ni loco se lo presento a mi hermana? No, ahora está más tranquilo, ¿eh? Vale, quiere sentar cabeza. A ver, esa cabeza necesita un poco de jabón, shampoo. Pero mirá que Fran gana, ¿eh? A no sé, las minas dicen que es exótico. A ver, para exótico le presentamos un avestruz. Pero a tu primo no. Nueva Estrada Tres Puertas. Ahora subir y bajar es mucho más fácil. Pinturería Sur. Representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido. Ideal para todo tipo de superficies. Inalterables y de gran poder cubritivo. En látex. La línea Latinex. Resistente al lavado. Antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams. Plavicón. Petrilac. Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde. Domingos y feriados, mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas. Listas para usar. Pinturería Sur. Córdoba 159 bis. Teléfono 03465. 421-948. Firmat. Santa Fe. Agricultores Federados Argentinos. Sociedad Cooperativa Limitada. La gran familia del campo. A través de la Secretaría de Producción y Desarrollo Local de la Municipalidad de Firmat, se lleva adelante el Taller de Formación para Emprendedores de la Economía Social. La actividad constituye una de las herramientas del gobierno municipal, destinada a quienes están desarrollando un emprendimiento o servicio. Infórmate en la Municipalidad o en el Centro Cultural. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Seguimos pensando en todos. Cosechadora Basali AX 7510. La cosechadora axial íntegramente pensada y desarrollada para el campo argentino. Más Basali que nunca. Continuamos haciendo esto que llamamos TS Noticias. Ya estamos en las 13 horas. Recuerde que si quiere ver la repetición de este noticiero, lo puede hacer esta noche, 9 de la noche hasta las 10. Así verá todo lo que estamos ahora ofreciendo. Entre esas cosas, la presencia de nuestro compañero, el Comunista de Agro. En este caso hablamos del ingeniero Julián Cipoloni. ¿Cómo va, Julián? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? ¿Con frío? ¿Con frío sirve, suma, cómo es? Viene bien. Viene bien. ¿Heladitas? Sí, sí, sí. Al trigo le hace bien el frío. Metámonos en tema, entonces. Bueno, vamos a continuar con la serie de reportajes que le hicimos a gente de Agricultores Federados Argentinos, al gerente, a un economista y ahora al técnico que nos va a hablar de uno de los temas más importantes que es el control de malezas y los barbechos como están en la actualidad. Arrancamos con una demora en el tema de los barbechos, fundamentalmente debido a la gran cobertura que había por nacimientos de maleza y de soja huacha, lo cual hizo que se demoraran los tratamientos y esto llevó a que hoy estamos recién empezando a realizar los barbechos para la gruesa. Lo que sí se fue haciendo, obviamente, a tiempo, fue lo que iba destinado al cultivo de trigo que se hicieron temprano, pero bueno, el porcentaje de trigo que se hizo en la zona se redujo bastante, aproximadamente un 40%, así que los lotes destinados a trigo fueron pocos. Lo que es para soja y maíz, los barbechos, se están realizando, después que cayeron las heladas, se redujo la cobertura verde que había en los lotes y bueno, se están empezando a realizar con los productos residuales correspondientes debido a que ya las malezas están bastante grandes y es una forma de ir reduciendo un problema a largo plazo. Tenemos una gran presencia de rama negra en los lotes, empezó a haber en algunos lotes particulares yuyo colorado, donde ya la problemática es mayor y hay que estar un poquito más atento en el monitoreo y en los productos que se van a usar, ¿no es cierto? Productos nuevos, las compañías van largando año a año, pero bueno, lo que vemos es que en los barbechos invernales, los que se están haciendo ahora, los productos son prácticamente los mismos que en otros años, son mezclas de glifosato, hormonales, que puede ser 2,4-D, Bumble, y el residual que en general es o atracina o mesulfurón, dependiendo para qué cultivo sigue en la rotación. En la superficie de trigo, lamentablemente vuelve a caer otro año, hay una reducción de aproximadamente un 40% en la superficie siembrada, ya finalizada prácticamente la siembra del cultivo. En maíz, el panorama también es bastante similar a lo que es trigo, la campaña viene muy fría y también vamos a calcular que va a haber una reducción importante en la superficie sembrada con esta gramiña. Y obviamente toda esa superficie que no se siembra ni con trigo ni con maíz, va a pasar a soja. En el tema pasturas, acá en la zona relativamente es poca la superficie que está destinada a la ganadería, pero el productor que tiene ganadería más o menos se mantiene a lo largo de los años y es más o menos la superficie se va manteniendo, aunque es una superficie baja. Escuchábamos a David Giuliani, que es ingeniero agrónomo, uno de los ingenieros agrónomos de AFA, hablando sobre uno de los temas más importantes que es el control de malezas. Un detalle ya que te tengo aquí, porque esta semana hubo un anuncio que hubiera nacional, un programa de estímulo para pequeños y medianos productores, ¿qué hay de eso, cómo es o por lo menos qué podés opinar? Claro, o sea, de los 2.500 millones que era el fondo de estímulo para pequeños y medianos productores, se agregó ahora 1.000 millones de pesos más. ¿Ese fondo en qué consiste, ese dinero? ¿Cómo se consigue o cómo llega? Bueno, justamente, hay, digamos, habilitados para cobrar ese fondo 48.000 productores. Ahora, con este aumento que hubo de 1.000 millones de pesos, esa suma se incrementa a 6.000 productores más, 54.000 productores. Lo que es importante es lo que dijo ayer en Cadena Nacional la Presidenta, que de los 48.000 productores, lo cobraron solamente 28.000, o sea que hay 20.000 productores, en todo el país estamos hablando, que están en condiciones de cobrar ese fondo de estímulo y no lo cobraron. ¿Y por qué? Bueno, justamente la Presidenta pidió que los medios, los grandes medios, está hablando, pero todos tenemos la obligación de informar de que ese fondo existe, está, se cobra, lo cobran los productores, y bueno, también las agronomías, las cooperativas, la gente que les lleva la contabilidad, los productores, que les informen porque está disponible y para cobrarse. Y otra cosa que es importante, con este aumento de 1.000 millones, pasó en girasol de 700 toneladas, en trigo de 1.000 toneladas, y en maíz de 1.400 toneladas a 1.600 toneladas, y en soja pasó de 700 a 1.000 toneladas. Bien, Julián, muchísimas gracias, te lo he preguntado a vos porque estás más en el tema. Está bien, será hasta la semana que viene. Habrá una muy buena noche de teatro con un gran actor y director Rosarino, que vivió un tiempo aquí en la ciudad de Firmat, hombre reconocido, que creó, entre otras cosas, aquí en la señal televisiva, que era la antecesora a esta, que era la cablevisión Firmat, creó Germinal Terracius. Germinal Terracius sigue haciendo obras, Miguel Franchi es el director, autor, y quien personifica a Miguel. Esta noche presentará Cátedra Germinal, ya tengo aquí en mis manos dos entradas para regalar después, pero antes le ofrecemos la palabra de Miguel para que nos invite esta noche, 21.30, a ser al Reciclón. Me impactan las críticas puntuales, limitadas, escasas, parciales, fragmentarias, al gobierno municipal actual. No confío en nadie. Vamos a poner después la palabra de Miguel Franchi, con quien estuvimos entrevistándolo esta mañana, esta noche en la ciudad de Firmat. Ese es Terracius haciendo algunos de los videos que se emiten por YouTube y que se encuadra, cuando habla de política también de manera ya más humorística, en la municipalidad que decías, Rosario, pero también aborda el tema futbolístico, y entre esas cosas estará armando algo aquí, llegado a la ciudad de Firmat. Ya lo vamos a tener, vamos a terminar de darle forma a esto para que pongamos en pantalla la palabra de Miguel Franchi. El concesionario Case de Tanoni Hermanos en Bombal realizó una jornada de capacitación y presentación de la línea Puma, tractores que fabrica y comercializa en dicho concesionario. Allí estuvimos, las cámaras de TDC Noticias registraron esa charla informativa y, por cierto, la dinámica y que se realizó luego de la demostración. Tratando de hacer más conocida nuestra marca y fundamentalmente un producto que es lo que venimos a mostrar en Tanoni Sociedad Anónima, que es la línea Puma de producción nacional que se fabrica en nuestra planta en Córdoba, en Ferreira. El objetivo del curso en sí tiene como primera instancia hacer conocer el producto, por ende, muchos de los clientes que hoy tenemos en los eventos son clientes que todavía no conocen nuestra marca. La otra situación es, como lo queremos hacer conocido, también compartimos estos eventos con clientes que tienen nuestro tractor y que pueden brindar información dura relacionada, por ejemplo, con el consumo de combustible. Entonces, el objetivo es, ni más ni menos que hacer que la línea Puma sea una experiencia para los que no lo conocen, además de empezar después a recorrer cosas adicionales, como pueden ser la agricultura de precisión, cómo esos elementos se van metiendo en la tecnología y en la necesidad del cliente para ser más eficiente en su trabajo. Mantenimiento preventivo de la unidad, mostrar cuáles son los puntos de mantenimiento, cómo es la facilidad de ese mantenimiento sobre el tractor. Mostrar, obviamente, qué es lo que puede el cliente en caso de prestar atención o querer hacer una inversión, qué es lo que realmente tiene que fijarse, qué es lo que realmente tiene que ver. Empezando por la potencia, llegando a los neumáticos, al caudal hidráulico, mostrar un poco cuáles son realmente las bondades de la línea Puma. Bueno, la presentación en sí lo que tiene como objetivo es, ni más ni menos, que mostrar las bondades del piloto automático. Nuestros pilotos automáticos, en verdad, de lo único que requieren es de una señal que comunique al tractor, lo haga converger al tractor con un satélite. En este caso pueden ser satélites americanos o satélites rusos. De la línea americana GPS, de la línea rusa GLONASS. Lo que vos haces en esa conversión que se hace entre el tractor y el satélite mediante una señal, lo que haces es posicionar ni más ni menos que al tractor en la dinámica. Y a partir de ahí empezar a jugar, a tomar línea, a ver la precisión que tengo en función de la señal que estamos mostrando. Otro objetivo de la dinámica es hacerle entender al operario propiamente de que hay distintas funciones en el tractor que ya debemos dejarla para los automatismos, para la parte inteligente del tractor. Que ya no es necesario, digamos, en una operatoria de siembra estar todo el tiempo atento a lo que puede hacer el humano, sino que en verdad hay parte inteligente que la hace propiamente al tractor. Una de las diferencias que nosotros tenemos respecto de la competencia en lo que es agricultura de precisión es que nuestros tractores no necesitan de una antena, no necesitan de una base que transmite y se conecte, sino que lo que necesitamos es ni más ni menos que una señal capaz de hacer la conexión entre el satélite o los satélites que tengo arriba mío y el propio sistema AFS que tiene el tractor. Esa es una gran diferencia y además te imprime una versatilidad. ¿Por qué? Porque ese equipo que yo tengo de autoguiado, de antena y navegador, en un tractor lo puedo sacar y si tengo una cosechadora que esté predispuesta, que significa que tenga su control de válvulas, todo puesto, o sea, que la cosechadora esté presta para recibir esa antena y ese navegador, puedo usarlo, o sea, que me da versatilidad, puedo pasar la antena y navegador del tractor a la cosechadora y viceversa, en función de las necesidades. Muy bien, vamos a seguir con el fútbol. Ahora sí, como lo prometí, vamos a ver lo que pasaba con Rivadavia y Juventud Unida de Santa Isabel. Este partido se jugó en la localidad de Venado Tuerto. Recordemos que Rivadavia juega el torneo argentino B, por eso completó la fecha del día miércoles frente a Juventud Unida de Santa Isabel. Ahí está el partido entonces, se mataron 2 a 2. Fíjate cómo arrancó el partido. Penal para Juventud Unida. Nada más ni nada menos. Penal para Juventud Unida. Así marcaba el árbitro del partido. No sé si hay falta de Amaya. Bueno, el árbitro dijo que sí. Y el tanque a la encina lo va a tirar por arriba del travesaño. En el arranque del partido, Juventud con esta chance. Juventud que es el último campeón y que hoy lucha por no descender. Increíblemente lo que está pasando el equipo de Santa Isabel. En el segundo tiempo, nuevo penal para Juventud Unida y esta vez el tanque a la encina. Sí ponía las cosas 1 a 0. Favorable al último campeón por un gol contra 0. ¿Tiene el mismo alante, Buense? Se le han ido jugadores importantes. Eso pesa. Se le han ido jugadores importantes. Pero sorprende igualmente, ¿no? Bueno, el empate va a ser a través de Geinze para el 1 a 1 de la B, que viene muy bien en el torneo argentino. Ha ganado todo lo de local. Ha empatado siempre de visitante. Está siendo realmente un campañón. Y aquí si ganaba, iba a ser puntero del campeonato, el cual lidera Jorge Ñure, ganado torto. Penal acá. Bueno, el árbitro vio penal. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Complicado. Yo no sé si hay penales. Hay una mano arriba después de una chilena. O sea, ya se jugaba el segundo tiempo. El jugador se da vuelta. Bueno, el árbitro decide cobrar penales. No hay intención, además. Sí. Se juzga la intención, ¿no? Exactamente. Y Cabreras Coronas. Está bien. Con una calidad tremenda. Poniendo las cosas. 2 a 1 a favor a la B. En su cancha ganaba 2 a 1. El partido del domingo frente a Murphy ya está programado para el próximo día miércoles. Pero Corti le va a dar el empate con esa volea. No sé qué hizo el arquero. Estaba agachado. Y Juventud Unida lo empató 2 a 2. Termina siendo, creo que un buen punto para los de Santa Isabel. Que terminaron empatándose 2 a 2 en cancha de Rivadavia de Venado Tuerto. Una última información fresquita es que el argentino va a jugar frente a Olimpia de Santa Teresa el próximo día domingo. Y tendrá una baja por más de importante. Su goleador, Luciano Seirano, con un problema en uno de sus aductores, por precaución, no juega el próximo día domingo. Noticia realmente importante para el equipo Coera. Esta noche, y ahora sí lo vamos a poner. 21 a 30 en el reciclón en la ciudad de Firmat. Se presenta Germinal Terracios con su cátedra, Miguel Franchi. El actor que dio vida a Germinal Terracios lo cuenta. Nos invita para lo que se verá esta noche y lo que nos permitirá además divertirnos. Sí, no todo lo que desearía, no todo lo que desearía. Hay cosas que uno no se explica por qué no pasan, que es como, que es eso, ¿no? Como no venir más seguido acá. Uno no se explica. La vida, pero bueno, hay que desafiar esas cosas, cambiarlas. Lo bueno es hoy estar aquí y presentando qué de Terracios. Y es, se llama cátedra Germinal y es de política y deporte, habla el hombre, ya es jubilado. Está en otra etapa de su vida. Sí, 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 van a encontrar un Germinal más viejo y tal vez más lúcido, o no. Y bueno, nada, eso de política, deporte, casos curiosos del deporte, propuestas políticas. Él maneja, Germinal maneja la idea o viene a desmentir en alguna medida que esté lanzando su candidatura 2019. ¿Lo están lanzando en realidad? Lo están presionando, se están haciendo, le están arribando material como para que el tipo se enganche ya. O sea, y sería un gran golpe de efecto para el movimiento coyotista que en un momento en donde se están disputando las PASO que van a hacer para las presidenciales de 2015, él ya esté lanzando el 2019. Lo que hablaría de alguien que tiene las cosas previstas con mucho tiempo. Cosa que es mentira, además. Esta noche, entonces, lo vamos a ver en el Reciclón, un lugar además que ha cobijado mucho folclore, pero que esta vez tendrá esta propuesta teatral. Sí, eso está bueno. Yo pregunté con la muchachada que organiza esto y, como dice Germinal, hay bufet. Entonces, está por lo menos, está garantizado algo entretenido. Recordamos a la gente que además hay anticipadas en Nacón hasta las 8 de la noche y 21 a 30 es el horario. 21 a 30 y ya digo, hay bufet, así que la gente va a poder comer y si se aburre con Germinal, tirarle algo, tirarle algo, tipo cuando gana una carrera, un poquito de gol sobre el escenario. Sí, 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 sí. No, la vamos a pasar bien. Yo sé que va a estar bueno. Yo sé que va a estar bueno. Claro que va a estar bueno esta noche, 21 a 30 es en el Reciclón. Además, Miguel Franchi cuando interpreta a Terracios tiene un plus, conoce la ciudad de Firmat, conoce lo que es también la Liga del Sur, conoce lo que es el fútbol de nuestros pagos, algo le va a añadir. Hay dos entradas para que llamen. 0-3-4-6-5, así de afuera, 4-21-9-88, dos llamados, dos entradas para ir a ver esta noche a Miguel Franchi. Gratis al Reciclo. Última pausa. Cuando venimos, para cerrar las placas, ¿qué pasó con la quiniera? El mercado de cereales y se viene el servicio meteorológico. ¿Qué pasará con el tiempo el FINDE? No te muevas la pantalla de TDC. Ya venimos. Estudia Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana y sumata a la Policía de la Provincia de Santa Fe. Una carrera con capacitación constante, entrenamiento diario y un aprendizaje integral de metodologías para la prevención del delito. Este año tendrás la posibilidad de elegir entre dos orientaciones. Una te permitirá el ingreso a la fuerza como suboficial. Y en la otra, podrás completar la tecnicatura y alcanzar el grado de oficial. Inscribite antes del 17 de julio, únicamente a través de www.icepsantafé.edu.ar Instituto de Seguridad Pública. Gobierno de Santa Fe. Gómez Materiales. Todo para la construcción. Stock permanente en aberturas de aluminio, chapa y madera. Servicio de hidrogrúa para entregas de arena y piedra en bolsones. Servicio de bolquete. Stock en cerámica, piso y pared. Instalaciones de agua y cloacas. Juegos de baño. Amoblamientos de cocina. Placares a medida. Financiación inmediata con recibo de sueldo. Adherido a planes Ahora 12 con todas las tarjetas de crédito. Y a tarjeta argenta para jubilados y pensionados. Gómez Materiales. Mendoza 1593. Teléfono 03-465-421-545. Firmat. ¿Vamos? ¿Yo lo llevamos a Fran a la fiesta? ¿Le podemos presentar a tu hermana? No. Ese Fran es un pirata. Ni loco se lo presento a mi hermana. Ahora está más tranquilo, ¿eh? Vale, quiere sentar cabeza. A ver, esa cabeza necesita un poco de jabón, shampoo. Pero mirá que Fran gana, ¿eh? A no sé, las minas dicen que es exótico. A ver, para exótico le presentamos un avestruz. Pero a tu primo no. Nueva Estrada Tres Puertas. Ahora subir y bajar es mucho más fácil. AXA Herramientas. Ferretería. Bulonería. Jardinería. Equipos, soldaduras y plasmas industriales Bluewell. Conarco. Grupos electrógenos monofásicos y trifásicos. Artículos de jardinería. Agente oficial hecho. Oleomar. Hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher. Work. Herramientas eléctricas. Bot. DeWall. Dremel. Black & Decker. Makita. Skill. Herramientas manuales. Baco. Irimo. Celestal. Ruchi. Corta césped eléctrica hacia motor explosión. Seguridad industrial. Ropa de trabajo. AXA Herramientas. Buenos Aires 1350. Firmat. Santa Fe. Teléfono 03465-422-422-420-201. ¡Mirá si vos también tenés un golpe de suerte! Jugá al Gini 6. Gini, 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 Gini 6. Y convertí tu suerte en millones. ¡Mirá si vos también tenés un golpe de suerte! Totalmente renovado, el Hotel Radio, en Vallehermoso, Córdoba, es la mejor propuesta para pasar unas vacaciones en familia o con amigos. En pleno contacto con la naturaleza, su nueva piscina constituye una gran atracción. Su sistema de media pensión, con desayuno, buffet, pensado para que el huésped solo tenga que preocuparse en descansar y disfrutar de las increíbles visitas y múltiples actividades recreativas que solo el Hotel Radio puede ofrecer. Además, abonando con tu tarjeta APLA, obtenés un 15% de descuento y hasta 12 cuotas fijas. Consultá por planes familiares y disponibilidad. Una información, Santi, de último momento, ligada a la Liga Deportiva del Sur, que nos recogió recién Wense antes de irse, Sergio Montiel, el volante central de Firmat. No jugaría más por este año debido a las lesiones. Información de último momento. De último momento, veremos, es importante por la Liga del Sur, pero lo que representa Montiel para Firmat. Ahora nos despedimos de este TDS Noticias con las placas. Atención porque estos son los números de la suerte de esta mañana en la Quiniela Nacional. En el primer lugar se ubicó el 6.227. Segunda ubicación para el 6.546. Tercera para el 821. Cuarto, el 2.238. Quinto, el 6.445. Vamos a meterlos en la Quiniela Provincia de Buenos Aires. Primer lugar para el 9.619. Segundo, para el 4.417. Tercero, el 583. Cuarto, 5.742. Quinto, el 5.692. Conocemos ahora los números de la Quiniela Provincia de Santa Fe. Los Afortunados, esta mañana en el primer lugar fue el 1.357. El segundo, el 9.556. Tercero, 9.104. Cuarto, el 240. Quinto, 1.799. Y ahora, precios de agricultores federados argentinos del día jueves. La soja cotizó 2.150. El trigo, 1.070 pesos. El girasol, 1.850 pesos. Anoten a gente en la cotización del maíz que cerró ayer jueves, 1.000 pesos. Y el sorbo cotizó 1.000 pesos. A ver, ¿qué pasará con el tiempo este fin de semana? Según el Servicio Meteorológico Nacional, el sábado estará parcialmente nublado. Sube un poco la mínima, será de 9 grados. La máxima, el doble. 18 grados el sábado, muy pocas probabilidades de que llueva. El domingo habrá una mínima de 4. Estará frío por la mañana. 18 anuncian la máxima, poca probabilidad de lluvia. Y miren cómo tenemos que empezar el lunes, con una mínima de 0 grados y una máxima de 13, 0 probabilidad de lluvias el lunes y estará parcialmente nublado. Hasta aquí todo lo que hemos tenido para proponer en esto que llamamos TVS Noticias. La repetición esta noche. Esta noche, 21 y 30 horas. Bien. ¿21 y 30? 21, 21. Ah, no, no, porque básquet todavía no hay. No hay, no hay. Se habla del inicio de la Benadense. 21 horas. Entre el 2 y el 5 de agosto estaría iniciándose la Asociación Benadense que muchas veces tiene transmisión desde el Hortondo. Ahora sí, hasta el día lunes y que tengan un muy buen fin de semana. Chau, hasta la próxima. Chau, hasta la próxima.